Quejas relacionadas con el traslado de pacientes o heridos a las clínicas privadas por parte de los bomberos han creado una inconformidad con el Hospital San Vicente de Paul. El comandante de los bomberos, William Moya, fue claro en este tema. La verdad es que nosotros, a mí no me consta que hayan recibido, pero somos partidarios de que al hospital, y yo abiertamente en las reuniones le he dicho a la misma clínica, somos partidarios de que el hospital de Palmira es de Palmira, el hospital de San Vicente es de Palmira, el Raúl es de Palmira y nosotros como tal tenemos que darle la mano. Bueno, en este momento más bien queda, diríamos, de nosotros los bomberos hacia la comunidad del Hospital San Vicente, puesto que el servicio no lo prestan como ellos debían ser, son funcionarios públicos, me da pena decirlo, pero han habido falencias en el manejo de los pacientes y nosotros, de las camillas y todo, nosotros no tenemos por qué tener una ambulancia media hora esperando que nos atienda un paciente dentro de la ambulancia. Entonces, de pronto se debe a eso, pero estamos para solucionar problemas y ojalá haya un buen acuerdo y solucionemos problemas que hay entre la comunidad bomberil y la institución San Vicente de Paúl, si es que lo hay, pero lo que más no es a unificar el esfuerzo y prestar un buen servicio, y a eso le estoy llamando a ellos. El lunes en reunión de comité se tratará a fondo esta situación para dejar claro el nombre del Cuerpo de Bomberos de Palmira.